Hola, soy Fernando Alba, diseñador gráfico colombiano y profesor universitario. Hoy quiero venir a hablar de algunas cosas que a lo largo de la semana he visto que muchos de mis colegas también han enfrentado y fue ese cambio de paradigma en esos tiempos de cuarentena y fue de un momento a otro estar tú de un escenario en el confort de tu forma de hacer clase como lo vienes haciendo y de un día para otro tener que repensarte. Yo pues soy docente en un programa que es metodología a distancia, no es presencial, quiere decir que tenemos acompañamiento presencial solamente una vez a la semana, pero pues ese acompañamiento presencial en las clases de taller, en las clases de producción, se volvió a un escenario en el cual compartíamos pues los errores que se cometían. Yo soy profesor y vengo a hablar sobre la experiencia del área de producción web y producción multimedia y era un escenario en el cual pues compartíamos con los estudiantes los problemas que habían tenido durante la semana, era un ejercicio de trabajo y de un día para otro era repensarse, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tomar ese escenario en el que antes lo implementábamos de manera presencial y ahora estamos en un mundo virtual, ¿cómo voy a hacer yo para estar con mis estudiantes en ese dilema de acompañarlos? Y fue decir, bueno, en una clase teórica pues es un poco más fácil, así como estoy haciendo ahorita, pues hablábamos, dialogábamos, creamos debates, pero en un escenario en el cual es taller, tenemos que crear propuestas web, propuestas multimediales, ¿cómo vamos a hacer? Y entonces digamos que fue un repensar y recordar que en algún momento cuando mis chicos de producción de medios me decían, bueno, no entiendo cómo se hace una revista digital, me queda un poco como complicado comprender cómo manejar la herramienta en design, yo recuerdo que en esas primeras ocasiones yo trataba de buscar videotutoriales que le explicaran a los chicos y me salía más fácil hacerlos a mí y pues yo empecé a hacer una serie de tutoriales muy puntuales, uno que otro, explicándole a ellos cómo se manejaba la herramienta de forma muy puntual y eso me permitió en esta coyuntura que ocurrió hace ya cuatro meses empezar a repensarme y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con producción multimedia? ¿qué voy a hacer con producción web? para que el acompañamiento que yo hacía los días en que nos encontrábamos funcionara y pues igualmente comencé como muy desde el confort buscando videotutoriales que les permitieran a ellos seguir la línea de la asignatura, seguir lo que se les proponía y realmente fue un ejercicio desgastante porque cada videotutorial, cada cual lo hace a su manera buscando pues una finalidad propia y en ese ejercicio pues me resultó más fácil empezar a mí a crear una serie de tutoriales más o menos unos 17, donde yo iba siguiendo la línea que yo hacía presencialmente pero ahora se los daba a ellos de manera virtual y empezaba a comprender cómo esos tutoriales que yo les hacía a ellos se volvieron una extensión de lo que yo hacía en clase porque pues pensarte que tú en una sesión virtual como la que estamos teniendo en este momento poder decir a los chicos y manejar la clase de la misma forma que se hacía antes y decirles bueno, yo voy a empezar a realizar un ejercicio de trabajo de maquetación web y ustedes me van siguiendo y vamos haciendo el ejercicio y yo voy retroalimentándolos y vamos haciendo como todo el ejercicio de mirar qué dudas tienen y nos vamos revisando acá, pues acá era imposible porque hay limitaciones en cuanto a las herramientas tecnológicas la conectividad muchas veces la mía o la de ellos era mala entonces se corta el audio y eso es algo que a lo largo de estos días hemos estado viendo en otras comisiones que el tema de me escucha, se oye, se vuelve como parte del ejercicio de clase el tener que repetir, el que no se ve en la pantalla que está pixelada entonces se volvió un ejercicio un poco caótico el pretender que pasáramos la clase presencial y siguiéramos con esa misma metodología de enseñanza en este escenario igual también para muchos estudiantes el ejercicio del trabajo del aula-taller o el aula-taller presencial era un sitio en el cual ellos solventaban deficiencias de computadores tecnologías que ellos no tienen en sus casas estos son chicos que estudian no una carrera de diseño sino un área de comunicación social y el área de producción multimedia y producción web asignaturas complementarias a su plan entonces pues exigirles a ellos que tuvieran computadores con cierta capacidad era imposible entonces ellos trabajaban en sus casas con lo que podían entonces todo eso es para pensar cómo hacemos para solventar este problema no podemos cambiar una clase que exige unas competencias en un estudiante y que busca al final de cuentas demostrar que aprenden algo desde la práctica y volverlo a un escenario teórico y charlemos sobre el escenario multimedial hablemos reflexionando solamente sobre los nuevos lenguajes sobre el nuevo lenguaje de los medios con Lemanovic hablemos sobre Tim Berner y cómo se creó la web sino cómo volvemos esto a un aula-taller y fue interesante el ejercicio de empezar a compartir con ellos los videotutoriales empezar a ver cómo era el profesor al alcance de ellos durante toda la semana porque pues era lo que yo hacía en el aula en el estar en eso y crear una serie de tutoriales que ellos semana a semana iban realizando uno o dos videotutoriales siguiendo sus líneas temáticas y se volvió un ejercicio mucho más productivo en este tiempo de pandemia porque cuando llegaba a la clase ya no era el profesor tratando de explicarles de manera sincrónica cómo hacer el ejercicio sino se volvía el profesor tratando de solventar esas dudas que ellos no lograban comprender a lo largo de la semana siguiendo al profesor a través del videotutorial que él había creado para tratar de desarrollar ese ejercicio que tenían que hacer entonces pues fue bastante enriquecedor en ese ejercicio de el tener que repensarte el tener que salir de la zona de confort el tener que establecer una serie de miradas y decir bueno, eres profesor eres diseñador conjugase eso en este nuevo escenario a la finalidad de la pedagogía y es que el estudiante aprenda que el estudiante logre al final evidenciar un proceso sin importar que estamos mediados por una situación de virtualidad y fue también ese reto de perder el miedo de romper barreras de decir bueno, voy a tratar de hacer el ejercicio de grabar una serie de tutoriales yo ya lo había hecho antes pero era muy sencillo eran cosas de dos, tres minutos de cómo hacer uno que otro ejercicio rápido porque era todo un ejercicio de despliegue repensarse y prácticamente crear un guión para hacer el videotutorial porque pues era primero yo pensar qué les voy a explicar hoy a través de tutoriales cómo voy a hacer este ejercicio crearlo cometer errores volver a hacerlo volver a grabar editar el video un video de 15 minutos podría durar yo más o menos tres horas haciéndolo mientras lo planeaba lo planificaba recordaba el hacer porque a uno se le olvidan cosas uno comete errores y lo que menos quiere uno en un ejercicio del acompañamiento en este tipo de videotutoriales es generar confusiones sino por el contrario tratar de ser lo más claro y eso yo solo decía a los chicos yo les decía cuando ustedes ven mi videotutorial de 15 minutos no es que el profesor sea el experto haciendo el tema sino que yo hice varias veces el ejercicio con la finalidad de que para ustedes sea muy claro el ejercicio tener que hacer la edición los cortes exportar el video subir eso a una plataforma y emplear esa esa serie de videotutoriales como un apoyo pedagógico a lo que ellos venían haciendo y fue muy reenriquecedor al final de las clases cuando muchos obviamente no lograban comprender bien porque al final de cuentas hay muchos que están hechos para el ejercicio presencial pero muchos decían como que rico primero ver que el profesor se pone a la par de uno a también hacer no solamente usted nos está exigiendo hacer un ejercicio multimedial un ejercicio web sino que usted también se puso en los zapatos de nosotros y lo hizo paso a paso siguiendo las dinámicas que usted mismo establecía en la clase para hacer la entrega que rico también ver que logramos generar un espacio en el cual usted nos solventó una serie de situaciones que posiblemente no habían podido ser solventadas de otra forma virtual ellos buscaban videotutoriales por su cuenta en esos ejercicios de producción web porque pues como sabemos y los que han hecho web y multimedia también saben que a veces se vuelve un poco como secuencial ya el tema del talento se debe en la parte gráfica de lo que nosotros hacemos pero al final de cuentas esto es un ejercicio a veces un poco metódico y ellos buscaban y encontraban cosas pero al final de cuentas decían que era mucho más fácil lo que yo les explicaba y entonces pues uno también hace una serie de retrospectivas en cuanto a este ejercicio pedagógico y dice claro yo no estoy buscando ser un youtuber yo no estoy buscando tener una cantidad de seguidores para ser reconocidos simplemente estoy compartiendo una serie de elementos pedagógicos lo que se llaman objetos virtuales de aprendizaje los OAS con la finalidad de solventar una problemática entonces digamos que al final de todo esto cuando uno mira hacia atrás uno dice bueno de alguna forma toda esa revisión teórica que uno les explica a ellos se ve reflejada cuando ocurren este tipo de cosas y muestra de que estamos hechos como profesionales ¿no? cómo solventamos cómo logramos establecer una relación de proponer soluciones a problemas entonces se da cuenta con lo que he hablado ahorita uno les habla a ellos de Ledmanovich con los nuevos medios con el nuevo lenguaje de los medios y pues al final de cuentas esto que estamos haciendo es un nuevo lenguaje de los medios cuando uno les habla de marchas malujas con el el medio es el mensaje pues al final de cuentas el medio virtual se volvió una forma de transmitir el mensaje entonces uno empieza a hacer una serie de revisiones de ese social profesional y dice sí todo eso que uno promulga tiene que también verse en ejercicio pedagógico en pro más que de una satisfacción personal la satisfacción de que el estudiante logró comprender logró desarrollar el ejercicio y ver cómo las multimedias digitales todo este tipo de ejercicios multimediales tienen una finalidad que hay que saberla aplicar a los lenguajes pedagógicos hacer un videotutorial yo creo que cualquiera lo puede hacer pero hacer un videotutorial en el cual hay un lenguaje pedagógico que la finalidad es que el estudiante comprenda un videotutorial de estos puede durar tres minutos pero entre los ejercicios que nosotros hacíamos en clase duraban 10-15 minutos porque la finalidad era que se desmenuzara lo más que se pudiera ese ejercicio del hacer con ellos el mirar cómo se podía generar la menor cantidad de problemas y de dudas dentro del ejercicio entonces fue muy enriquecedor comprender que el crear a veces este tipo de materiales es mucho más rápido para nosotros que estar haciendo búsqueda en internet de cosas que posiblemente nos cubren por decirlo así la pereza de tener que hacerlo pero genera un sentido de apropiación mucho más grande con el estudiante porque ve al profesor haciéndolo el profesor demuestra que tiene conocimiento en el área no es simplemente les pongo videotutoriales y materiales por ahí de otros sino que tú le demuestras al estudiante que sabes de lo que estás hablando te pones a la par con él es un ejercicio de pares de también hacer con ellos que ellos también se sientan como respaldados en que ellos están también sufriendo este momento y nosotros como profesores también les estamos mostrando que estamos a la par con ellos y que este tipo de lenguaje se vuelve una extensión de nosotros vuelve como les decía al principio era al final cuando yo tenía que resolver dudas en la clase taller sincrónica pues era mucho más fácil porque como ellos seguían a Fernando en los videos pues Fernando en la clase sincrónica les podía solventar mucho más fácil sus problemas y al final de cuentas pues fue un ejercicio muy muy interesante con esto y es algo que yo creo que si hubiéramos estado en otra situación o por lo menos yo hubiera estado en una situación diferente dentro de la comodidad del confort no me hubiera puesto en la tarea de desarrollar 15, 17 videotutoriales de 15 minutos cada uno casi 2 horas por 2, 3 horas por videotutorial simplemente para para darles un apoyo entonces creo que de todo lo malo se saca algo bueno y creo que dentro de esta revisión que yo hice con el uso de los videotutoriales como apoyo pedagógico fue ese que tuve que salir de esa zona de confort en lo que estaba ocurriendo tuve que buscar una manera de resolver y eso después uno se da cuenta que eso se lo genera un poco también aún en la experiencia el tu llevar años como profesional como docente también genera ese tipo de situaciones y pues también como la invitación a los que están aquí en este momento es a eso a producir nuestros propios materiales eso gusta mucho en el estudiante eso los pone muy a la par con uno como de mostrar que estamos juntos en el proceso y también es mucho más efectivo porque se maneja una línea pedagógica mucho más clara dentro de los ejercicios de las asignaturas y pues bueno eso es como mi aporte a cuanto al tema bueno Fernando muchas gracias muy interesante tu propuesta muy interesante tu charla estuve anotando algunos puntos que después vamos a retomar cuando María Ángeles haga el cierre pero que realmente me parece que aportan mucho no solamente a tu campo que es lo multimedia digital o online sino que aporta muchísimo el campo pedagógico porque dijiste un montón de conceptos que son fundamentales y que no todos los profesores lo tienen tan claro o tan presentes como el tema de pedagogizar lo virtual de no de no darle la fuente primaria directamente al estudiante porque sin la mediación de la pedagogía se dificulta el aprendizaje y vos lo que estás hablando es de facilitar los aprendizajes de tomar los recursos pedagógicos como ampliación del tiempo y del espacio del aula pero no para el recurso pedagógico sino un recurso pedagógico intencionado un recurso pedagógico con un objetivo claro de aprendizaje un recurso pedagógico que no reemplaza al profesor no reemplaza a la clase pero si la fortifica la verdad que me gustó mucho la postura y me me parece interesante que lo expreses de esa manera y porque estamos en un punto con el ansia de buscar recursos pedagógicos que nos ayuden a nosotros a armar nuestra clase a planificar a articular los contenidos estamos perdiendo un poco el sentido de la legitimación tanto de las fuentes bibliográficas como de los recursos pedagogizados para que los estudiantes puedan realmente aprender que es lo que queremos y otro concepto que me gustó es el sentido de la apropiación ¿no? digamos eso me parece interesante bueno tiro estos temas para que después con María y Ángeles los tratemos entre todos al final así que es súper interesante y espero que se dora tu ponencia gracias Fernando vale convocamos a Miguel Ángel Ángeleri que nos va a hablar del recorrido hacia el aprendizaje hola Miguel hola ahí te vemos hola que tal yo no veo a nadie veo cuadraditos nada más pero bueno cuadraditos no no te vemos y te escuchamos así que yo me silencio y tranquilo empezar con tu ponencia que está todo bien bueno genial que tal buen día yo doy en la parte de parano digital acá en la OP hace unos años que doy básicamente y yo quería hablar básicamente digamos mis clases obviamente cuando empecé hace varios años no daba del modo tradicional por decirlo así o sea pasito a pasito todo muy reglado ¿sí? con el tiempo y con algunas capacitaciones que era mejor poner un punto de llegada digamos dejar que el cambio se pasos específicos o algunos pasos prediseñados ¿sí? ah soy diseñador comunicador visual también pero la idea es ir llevando la clase según la clase básicamente según el requerimiento de la clase eso digamos me lleva a mí a plantear unos pasos muy básicos y todo se va desarrollando según para el lado que lo lleva la clase o sea el camino digamos va cambiando clase a clase el camino no es siempre el mismo la idea sí obviamente plantear un punto de llegada para digamos tener una meta o un lugar a donde ir pero el recorrido cambia clase a clase y eso a mí me parece que lo hace muy interesante enriquece bastante la clase y el alumno digamos que aporta lo suyo digamos participa el alumno modifica la clase y en ese sentido a mí me parece muy interesante o sea tengo digamos la idea de que cuanto más participa el alumno mucho más interesante es la clase con sus dudas también participa con sus requerimientos a veces el alumno necesita algo muy específico nosotros en Paramos Digital somos el soporte de muchas carreras o muchas materias en cuanto a lo tecnológico digamos damos manejo de software básicamente y digamos el alumno viene a veces con algunos requerimientos muy específicos entonces tratamos de ir resolviendo esos requerimientos además de marcar una clase digamos ya pautada ¿no? por eso en este sentido digo que me parece interesante que la clase se vaya adaptando digamos para llegar a algún lugar específico y que el alumno vaya marcando también lo que necesita insisto es un por ahí mis clases son muy prácticas es digamos que la teoría y la práctica es casi lo mismo no hay un juego de ahora es teórico ahora es práctico sino que todo pasa por el mismo lugar entonces por ahí estoy hablando desde obviamente desde mi punto de vista no sé por ahí clases muy teóricas si eso es posible o más factible pero me parece que es interesante dejarle digamos el pie al alumno para que él vaya no guiando la clase pero sí que vaya participando y que vaya sumando lo que él necesita o lo que él pretende a la clase básicamente con respecto a lo digital a mí me pasó algo muy parecido al compañero que tuvo hace un rato hablando yo también tuve que hacer video tutoriales por el hecho de que también me parecía muy digamos ¿cómo se diría? muy frío o me parecía muy poco digamos cercano al alumno darle links de video tutoriales de otros aparte yo en realidad hacía al revés hago al revés yo primero doy la clase y después hago un video tutorial reforzando por ahí lo que di en la clase o lo que no se entendió no lo hago antes lo hago después básicamente pero me parece que es otro camino posible digamos o sea trato de que lo que en clase no se llega a ver o lo que no se entendió bien lo refuerzo de esa manera entonces me parece que sí coincido con con el profesor anterior para el alumno es muy importante o sea el alumno se siente como mucho más parte de la clase cuando el mismo profesor le da clase la verdad que eso lo viví y aparte hablándolo con alumnos me dicen que sí que es mucho mejor escuchar al mismo profesor explicándole de vuelta o explicándole algo que él no entiende que si lo ven de cualquier otro video tutorial sea de la calidad que sea ¿no? o sea no hablo de calidades en cuanto al video en cuanto digamos a la didáctica pero digamos ellos sienten que todo está mucho más cerca o que la clase es mucho mejor el mismo profesor le da esos materiales pero bueno básicamente es eso yo avisé que no era muy charlador no sabía hablar mucho así que básicamente eso es mi experiencia gracias Miguel buenísimo bueno breve pero muy interesante yo saqué algunos temas acá que para rescatar que es muy interesante a nivel de planificación a nivel curricular lo que planteaste porque como dijo Miguel él es docente en un curso de capacitación digital que es una propuesta de extensión no es obligatoria para los estudiantes de muchas carreras que necesitan los recursos digitales para representaciones como lenguajes nosotros desde la facultad les cuento un poquito la historia hace unos años unos cuantos años decidimos sacar todos estos lenguajes de las materias yo creo que te acordás Miguel de eso y que había 12 años quedó ahí para el modo digital y hace más o menos esa época exactamente en esa época sacamos todos los contenidos de lenguajes de todo de cualquier lenguaje de representación de las materias y los convertimos en lenguajes transversales o sea el estudiante aprende a representar mientras diseña no practica la representación pura de la nada sino que diseña y representa entonces todas las materias de diseño son las responsables de los lenguajes y armamos este curso de capacitación digital que fue un éxito es un éxito para justamente apoyar todos los programas digitales que los chicos necesitan por eso me pareció interesante los varios conceptos que vos dijiste Miguel que los anoté acá que es flexibilizar la planificación clase a clase para incorporar el interés del estudiante y es lógico porque esto pasa y está bueno como para teorizarlo con cualquier contenido transversal entonces conviven dos tipos de planificación la planificación que hace la facultad y el docente del paso a paso de las cuatro clases que dura el curso como tengo que hacer y lo que se flexibiliza por el estudiante básicamente porque a veces viene con unos requerimientos muy específicos Exactamente sumado al interés del estudiante que él va al curso a buscar algo entonces que a veces coincide o no coincide con la planificación del docente entonces está bueno cómo convive y la cintura que hay que tener para concretar la planificación y dejarla flexible eso es la adaptación y bueno otra cosa que podemos también discutir cuando se abren los micrófonos para todos eso de otra propuesta de tutorial que no es el tutorial previo el tutorial que anticipa el antecedente sino que es el tutorial de cierre el tutorial de fijación de consolidación que es otro tipo de cosas que pueden convivir ambos tranquilamente no es uno u otro así que bueno perdón no se escuchó no perdón mi experiencia fue hacer el tutorial post clase no antes pero bueno está perfecto bueno muchas gracias Miguel gracias por tu aporte bueno convocamos ahora a Mariela que va a hablar de la producción profesional en el marco áulico virtual hola Mariela hola Carlos ¿cómo estás? bueno creo que ahí está ¿cómo estás? qué gusto verte ahí te vemos te invito a vernos de vuelta aunque sea por esta nos extrañamos ¿no? sí bueno yo cierro cierro mi micrófono así no interfiero con tu discurso bueno gracias Carlos bueno buenos días a todos un placer como siempre participar del foro es un espacio muy enriquecedor para todos nosotros que estamos en esta tarea de la educación y del aprendizaje conjunto yo soy profesora de la carrera de diseño imagen y sonido en las materias de producción digital un poco bastante cercana a Miguel trabajando en mi materia digamos en el marco de la materia algunos contenidos puramente digitales que son sostenidos muchas veces con el apoyo de materias de palermo digital así que estoy bastante al tanto del trabajo de Miguel y de todos los docentes que colaboran con esto mi materia es la materia digamos última materia técnica de la carrera de diseño imagen y sonido esto implica que es la última producción que los chicos realizan antes de embarcarse en su tesis con lo cual implica una responsabilidad muy grande porque es la primera vez que se digamos establece un proyecto global profesional para que los chicos lo lleven a cabo desde su planificación hasta su realización la materia tiene como nombre producción digital 6 es la última materia de todas las producciones que vienen acompañadas de otras materias de diseño como bien explicaba Carlos que trabajan más que nada la planificación y el diseño y no tanto la relación real del proyecto la mía sí tiene como objetivo esa realización y convive al mismo tiempo con un foro profesional que tiene una materia que comparte digamos durante el cuatrimestre que tiene todo el digamos la carga de trabajar con profesionales del área y que obviamente supervisen el proyecto de los chicos con lo cual hay una carga muy fuerte durante el cuatrimestre de producción tanto de la materia del foro profesional como de mi materia eso implica por supuesto que tenemos digamos una responsabilidad muy grande de acompañar a los alumnos en ese proceso y realmente digamos se siente o se ha sentido en esta situación la virtualidad a veces como cierta dificultad para llevar a cabo ese proceso por las tecnologías por los impedimentos técnicos que a veces existían de parte de los estudiantes en su casa cosa que capaz dentro del área de la facultad tenían un sostén más digamos más fuerte así que bueno tuvimos que atravesar ese proceso digo tuvimos porque lo atravesamos en conjunto con los estudiantes y aún así pudimos llevar a cabo un proyecto profesional de una gran calidad a mi forma digamos de entender y con un acompañamiento bastante sólido por parte de la materia cuando se me pidió hablar de este material yo había preparado previo a la cuarentena una experiencia previa que había tenido pero me pareció interesante embarcarme en digamos en contar lo que estaba sucediendo en este procedimiento del pasaje de lo presencial a lo virtual mi materia tiene como objetivo un trabajo profesional de una campaña de lanzamiento de un producto a partir de un cliente que obviamente se le ofrece al estudiante y lo puede elegir eso implica muchísimas tareas como investigación de mercado como un desarrollo de ideas y aún así una producción de un spot publicitario de lanzamiento más una campaña 360 en redes virtuales eso implica una carga muy fuerte y también implica una interacción con el alumno permanente y constante en clase en el espacio de la aula presencial y había que tratar de resolverlo dentro del área virtual al igual que hablaba en su momento Fernando tuve que establecer tutoriales para acompañamiento del proceso de aprendizaje porque el espacio aúlico virtual era bastante digamos dificultoso para estar dando clases de manera técnica entonces sí establecí al igual que Fernando cruzándome con el proceso de realizar tutoriales en este caso post clase para poder sostener parte de los contenidos que se fueron dando a lo largo del espacio aúlico pero la mayor dificultad no estaba en ese lugar o al menos yo no la pude vivir en ese lugar sino en poder mantener el espacio de intercambio que es lo que para mí es más rico en el espacio del aula del aula física porque mis estudiantes trabajan en grupo entonces muchas veces interactúan dentro del grupo y van intercambiando entre sus proyectos para enriquecerse entre ellos mismos entonces el tema era cómo resolver ese espacio porque yo tengo una de las actividades que es por ejemplo una relación de brainstorming que es como una lluvia de ideas para crear un proyecto que tiene que ver con ese cliente que les toca y que tiene que ver con una campaña creativa entonces cómo resolver esa situación en un espacio virtual surgió la posibilidad de trabajar a nivel grupal fue un experimento realmente realizado en clase que fue muy fructífero con cosas para resolver pero que en realidad en este caso fue muy interesante que a partir de este espacio de Blackboard en el que estamos nosotros participando establecí grupos de trabajo al azar porque los fuimos determinando un poco azarosamente para realizar esa tarea de discusión y brainstorming que a ellos les iba a servir como puntapié inicial para el desarrollo de una campaña realmente fue asombroso y muy positivo porque yo lo que iba haciendo era interactuar en los grupos para ir entrando y saliendo sin intervenir porque obviamente mi intención es que ellos trabajen solos pero sí supervisando ante la necesidad obviamente del intercambio y charlando con ellos esa evolución tras haber realizado esos grupos de intercambio positivamente sentí que a partir de la evolución de ellos fue muy interesante tener ese espacio que sería dentro del espacio aúlico físico pero a nivel virtual trabajando sobre sus proyectos e intercambiando y enriqueciéndose entre ellos a través de un aprendizaje que surgía de su propia experiencia y no tanto de lo que yo impartía en clase que en el espacio del aula física era muy fácil realizarlo porque los dividía en grupos y trabajaban de esa manera pero en el espacio aúlico era todo un desafío a nivel virtual aún así creo que esa retroalimentación que existió entre ellos fue muy positiva porque luego se fue digamos dando de manera visual en los proyectos y de manera visual en la realización creativa de la campaña lo cual era realmente muy digamos muy provechoso por otro lado teníamos otra dificultad que era la de el intercambio de cada proyecto una vez que este tenía forma siempre durante el espacio del aula yo me acercaba en una época de práctica acerca de una temática en particular de la clase me acercaba a cada estudiante e iba viendo su evolución de proyecto en este espacio obviamente era un poco más dificultoso el mail para mí no era una manera muy cómoda para poder realizarlo entonces creamos salas de consulta eso implicaba que mientras los estudiantes trabajaban sobre una tarea específica que tenía que ser realizada durante el espacio de la clase yo tenía un espacio junto con mi ayudante Mauro que es la persona que siempre me ayuda en la materia ex alumno de la institución teníamos un espacio de sala de consulta entonces íbamos llamando a cada uno de los estudiantes para consultar y poder acompañarlos en el proceso de creación de su campaña esto realmente también para ellos en un cierre digamos final de la cursada fue muy positivo porque sintieron el acompañamiento a pesar de un espacio virtual de su proyecto y no se sintieron que estaban a la deriva en cierta manera con la acción y que había como un aprendizaje muy significativo en su caso en relación a cómo iban avanzando con nuestras intervenciones ¿no? a través de esa sala virtual que íbamos creando y el último y no menor desafío del espacio de proyecto que teníamos en la materia era un espacio que para mí es muy enriquecedor y que ellos lo sienten en cierta manera de la misma forma que es un intercambio con profesionales de la materia o profesionales del área yo siempre dentro del espacio del curso invito dos profesionales en el área de marketing y en el área audiovisual para poder intercambiar con ellos y que ellos puedan exponer su proyecto en un medio término digamos en una especie de corte que se hace en la mitad del proceso para poder tener una devolución profesional acerca de cómo vienen creando esta idea de la campaña creativa 360 esto implica para ellos un momento súper interesante y hasta diría muy significativo en el aprendizaje de la campaña porque se cruzan con el campo real de trabajo y a partir de ese momento suelen generar una especie de click en el cual dicen por este lado tenía que ir mi proyecto qué buena idea cambiarlo de esta manera y tienen una mirada que es totalmente externa y que para mí era sumamente enriquecedora para su proyecto el espacio del área virtual obviamente era un poco más conflictivo pero aún así nosotros terminamos realizándolo y quisimos hacerlo con lo cual los chicos expusieron por un lado de esta misma manera que estamos haciendo nosotros mediante la cámara mediante un micrófono y también haciendo una presentación digital y de imagen obviamente nosotros teníamos también los materiales de backup por las dudas que la conexión no nos colaborara en ese proceso y los profesionales que habían participado tanto nosotros como ellos teníamos el material de antemano con lo cual podíamos seguirlo independientemente de ese espacio si se interrumpía por la conexión de internet y pudimos hacerlo de una manera muy satisfactoria capaz no ocupó un solo espacio de clase ocupó dos espacios de clase pero aún así decidimos continuar y pudimos darle ese mismo entorno incluso tuvieron la práctica de grabarse a ellos mismos dando una exposición para que no se pusieran nerviosos por el tema de internet con lo cual grabaron su exposición para poder estar seguros de lo que estaban diciendo y poder practicarlo una y otra vez para poder exponerlo y sentir que podían brillar con su proyecto y mostrarlo de la manera que mejor venían realizando durante la cursada y es algo que ellos también rescataron muchísimo en el último espacio de clase la última clase de una especie de devolución pero también los quiero escuchar a ellos porque ellos también se auto-evalúan y al mismo tiempo creó en la auto-evaluación porque me parece que es una herramienta fundamental para aprender ellos mismos de su propio proceso y los retroalimenta de una manera muy positiva puede ver su trabajo en una retrospectiva desde el momento del inicio hasta el momento de finalización y en ese espacio fue muy gratificante para mí darme cuenta que esas prácticas que fueron un poco a modo de ensayo resultaron realmente muy interesantes para ellos y de un acompañamiento muy significativo a lo largo de la cursada porque sintieron que a pesar de la virtualidad que era un desafío muy grande no se sintieron que no estuvieran acompañados en ese proceso sino que todas las herramientas que fuimos simplemente un poco ensayo un poco práctica funcionaron para sentir no digo lo mismo pero casi el mismo acompañamiento que tuvimos en un espacio normal de aula como el que conocemos que es normal en algún punto creo que la nueva normalidad nos acomoda a buscar otras herramientas a buscar otras iniciativas que a los estudiantes los acerquen aún más con el contenido y eso es lo que pude observar en el último momento con ellos cuando pedí que reflexionaran un poco acerca de cómo fue su recorrido y estos espacios de práctica que fueron bastante azarosos pero obviamente pensados simplemente azarosos por el recurso que uno fue implementando y no sabiendo si esto iba a funcionar les resultó realmente muy importante sobre todo para poder llegar a un término y poder llegar a realizar un proceso creativo como el que ellos estaban buscando obviamente hay muchas cuestiones por mejorar hay muchos espacios que voy a volver a elegir porque me parece que para ellos fue interesante cada grupo es diferente pero a mí me gusta escuchar cada momento con ellos para ir mejorando aún más ese espacio y aprendiendo de alguna manera que en este nuevo espacio virtual todos estamos aprendiendo y todos estamos reinventándonos como colocadores buscando las mejores alternativas así que bueno confío en el espacio áulico de grupo confío en el espacio de intercambio individual y totalmente independiente sin la necesidad de que yo esté presente porque me parece que se enriquece muchísimo entre ellos el conocimiento y la construcción de ese conocimiento y sigo también apoyando ese espacio de acompañamiento pero más individual no perder el espacio de acompañamiento individual a pesar de un espacio virtual en el que nos es difícil por eso son como dos elementos que para un proyecto de trabajo tan grande como el que yo les estoy pidiendo durante la cursada y con una responsabilidad digamos muy importante a mi criterio no lo voy a dejar de implementar capaz si corregiré algunas cuestiones que fueron dándose en el proceso y que son para mejorar pero bueno son como estas cuestiones que me gustaba compartir un poco con el grupo y bueno llevar mi experiencia para ver si sirve de intercambio así que bueno hasta aquí cierro lo traté de hacer cortito para que no fuera tan extensa la exposición gracias Mariela muy interesante tu propuesta tu experiencia acá te dicen que groso Mariela gracias por tu exposición bueno acá está tu público muy interesante los grandes estos cuatro o cinco grandes desafíos que planteaste ¿no? la ahí tenés un montón bueno bueno decía que bueno contabas también que tu asignatura pertenece al programa de foro de posesión profesional que es la de cuarto año ¿no? que tiene este vínculo con el campo profesional también que vos hablabas y sí y todo el mundo que rescata yo que venimos viendo ya este es el décimo primer foro que hacemos en la semana todo el mundo rescata el tema de la construcción del aula ¿no? como el aula hay que sostenerla el aula como espacio de encuentro el aula como construcción social del conocimiento el aula con la configuración que sea pero el aula al fin el aula no tiene que desaparecer que desaparezca el salón de clase material por el momento en realidad no desaparece el salón nosotros no armamos el acontecimiento en el salón el salón está esperándonos pero bueno que suceda el aula que acontezca la clase generar ese ese marco para que todos podamos construir el conocimiento de manera social que podamos pasarla bien de generar recursos para facilitar como decía Fernando ¿no? o sea el tema es este de sostener la clase sostener el aula con la configuración que sea y bueno como las configuraciones son nuevas en este caso estuvimos trabajando en este momento en junto con la construcción del conocimiento construyendo este nuevo espacio de aula que no sabemos cómo era entonces estábamos poniendo los ladrillos virtuales mientras dábamos clase digamos una cosa así ¿no? entonces está amerita estos espacios de reflexión y que nos contemos y que ayer hablábamos con María Ángeles de cuántos indicadores nuevos que tenemos para planificar ¿no? en función de todo esto que estamos hablando así que que los vamos lo estamos recopilando para en un momento estudiarlos y y ver qué hacemos con todos con todos estos indicadores que nos ayudan a planificar un poco nuestras próximas nuestras próximas prácticas bueno este era un poquito después nos reencontramos el final cuando María Ángeles se abre el cierre gracias Mariela gracias Carlos gracias a todos bueno convocamos el profesor Giancarlo Rojas que Rojas Marín Giancarlo que nos va a hablar del Motion Graphics como base para la comunicación audiovisual en el mundo virtual hola Giancarlo ¿cómo estás? hola buen día a todos buen día Mariela que recién acabo de verla como siempre un gusto escucharla ¿me ven allí? ¿me ven bien? te vemos si te escuchamos yo voy a a cerrar mi micrófono así no interfiere con tu discurso bien gracias muchas gracias como les comentaba con el título de la de la intervención es porque yo soy docente en la materia de imagen y sonido producción de imagen y sonido 5 y la orientación de la materia está llevada hacia el Motion Graphics como digamos tenemos que un medio que ayude a concretar lenguajes y acabados técnicos también como los teóricos yo en la experiencia con la materia me he dado cuenta en estos últimos en estas últimas cursadas que los estudiantes vienen con muy buen muy buenas bases del lenguaje audiovisual y del lenguaje técnico pero que cuando se enfrentan a problemas de vinculación de lenguajes de diferentes cosas como la grabación de imagen real la edición de sonido la edición de video la producción de animación son cosas que en esta materia logran unificar y como experiencia previa yo venía encontrando que la materia tenía muchísimo contenido que abordar como por ejemplo un repaso sobre los principios de animación un repaso sobre algunas bases de after effects que la mayoría tienen pero que otros no otras bases sobre cómo interpretar la sincronía la diacronía la forma en la que el lenguaje de las imágenes se vincula con el sonido y cómo generar nuevos significados y esos contenidos yo planteé en la materia previamente repasarlos hacer como ejercicios prácticos que estuvieran apuntando las debilidades que los estudiantes tenían y poder con ello generar proyectos individuales comerciales esos proyectos que hasta el cuatrimestre pasado estaban orientados solamente a la producción de piezas publicitarias de comercial de 30 a 60 si era una hipografía animada o un poco menos de 30 segundos si era la producción de un de la promoción de un producto o prácticas individuales de software que ellos les lograba dar herramientas para que vincularan esto también tenía ejercicios que tenían que ver con la interpretación de la música la letra y el contenido de algunas canciones para luego llevarlo a animación de tipografía y todo ello me estaba generando hasta como les digo hasta el cuatrimestre pasado un montón de conocimiento disperso en ellos que tenía la dificultad por resolver llegábamos a buen término con los proyectos pero había momentos en los que los estudiantes sentía yo que el tiempo no me daba y que los digamos que la cantidad de dudas que se generaban no era posible resolverlas una vez a la semana porque por ahí se repetían las dudas porque por ahí yo tenía que hacer revisiones parciales de cada proyecto y cada proyecto tenía como dificultades particulares pero había una dificultad generales a nivel técnico también tenía la dificultad por ejemplo de alguna cosa que quisiera explicar sobre la teoría aplicada a una herramienta particular del software y en el software teníamos que aplicar nuevos plugins o nuevas herramientas que no se podían instalar en la universidad o que todavía no teníamos dado allí el lenguaje eso a veces me daba tropiezos pero todo este esta introducción ¿por qué? porque todavía estoy evaluando de qué manera pasó pero positivamente la transformación de las clases a esta modalidad online y creo que en gran parte gracias a la plataforma hizo que muchos de los estudiantes empezaban digamos que a mi modo de ver a dejar el déficit de atención como que si había algún momento alguien que tenía necesidad por resolver un problema propio en su máquina mientras yo estaba explicando alguna cosa en los monitores en la facultad o tenía que resolver un problema práctico de un trabajo en grupo mientras yo iba con cada grupo resolviendo eso en el aula presencial aquí en este cuatrimestre lo que yo hice fue destinar bastante de ese material teórico que tenía a las primeras a la primera o primera hora y media y a dos horas de la clase para explicar un poco de dónde venía ese material cómo vincularlo con otras materias cómo vincular ese lenguaje digamos audiovisual que venían teniendo con los conceptos que yo les impartía pero la parte técnica la dictaba de manera sincrónica a diferencia de lo que otros docentes planteaban hace un rato yo preferí la explicación no grabarla por anticipado sino como teníamos la herramienta de la plataforma que grababa las clases grabar sobre la marcha con ellos las explicaciones técnicas y que se generaran dejar el micrófono abierto para cualquier pregunta o interrupción y que ellos pudieran generar las preguntas sobre la materia sobre el ejercicio práctico con el software que los tuviera que resolver y que ese material quedara grabado en la plataforma creo que eso influyó muchísimo para que muchísimas de las dudas se despejaran allí mismo y otras que de pronto podían surgir los estudiantes me comentaban que el tener el material grabado con las preguntas que ellos mismos hacían les aceleraba el proceso de aprendizaje decía no yo antes sentía que tenía que estudiar todavía más pero ahora te puedo preguntar a vos y si me olvido puedo ir al material grabado y puedo además ver el material de consulta que me pasaste y con la explicación previa eso me ayuda a generar mayor avance entonces con esa facilidad como lo que venía tratando de implementar en los cuatrimestres pasados digamos se me aceleró me dio tiempo para que pudiéramos jugar un poco más con las consignas entonces les explico por ejemplo en las primeras yo divido el cuatrimestre en tres etapas y en la primera etapa les estoy hablando de la audiovisión de Michael Schoen les estoy hablando de cómo vincular los principios de animación y las técnicas para el mismo con el lenguaje audiovisual con la forma en que hacemos repasos sobre el manejo de cámaras sobre el manejo de los planos sobre el manejo del ritmo dentro de las imágenes y para eso yo les doy ejercicios prácticos donde les explico cosas de After Effects pero también les muestro referentes de video referentes del cine referentes de videoclip y les dejo material para trabajar entonces ellos pudieron hacer ejercicios por separado de esos que yo les dejaba como crear efectos de paralelismo el paralelismo con las cámaras crear generar objetos 3D dentro del software plantear cambios de ritmo en la edición de la presentación de colores enfrentados a las imágenes y digamos que hay un proyecto medial que es el que se llama Kinetic Typography que es donde yo veo que ya pudieron empezar a vincular el sonido y la la imagen de manera sincrónica o asincrónica pero que se genere un lenguaje propio como ya la parte técnica estaba resuelta de esa manera me dio espacio para que en la segunda mitad de la clase en todos los descansos pudiera hacer una devolución con cada grupo de que había investigado que referentes gráficos tenía que idea principal iba a tener el producto que estaban generando en cada práctica ni siquiera en el proyecto integrador solamente sino que en cada práctica y con esas premisas ellos podían ver que digamos investigué este referente me gusta este video esto creo que me puede servir como lenguaje de de la estética que quiero trabajar sobre sobre cómo se presentan las imágenes entonces yo le podía mostrar sí pero mira que esto ya lo hicieron en este videoclip lo hizo este director ¿qué te parece si probamos por acá? todo eso yo lo iba haciendo con cada práctica individual pero iba quedando grabado en clase y como les decía los demás estudiantes que en el aula presencial yo tenía dispersos trabajando en su proyecto en este caso me imagino que eso ayudó siguen trabajando en su compu pero están atentos a las devoluciones de todos los demás y fui con ese tiempo planeando las intervenciones con tres etapas de los proyectos integradores con la metodología que Carlos nos explicó la otra vez donde yo les daba un tiempo determinado para que ellos se expusieran para que luego todo le diéramos devolución de las cosas positivas luego todas las devoluciones de las cosas a corregir de sus proyectos y poder con eso enriquecer los proyectos integrados entonces las prácticas individuales les dieron a todos material para resolver los problemas técnicos y para resolver los problemas de comunicación que algunos tenían dificultad sobre no se me ocurre nada sobre el tema que quiero hacer a nivel gráfico pero viendo los referentes de uno o de otro se me dispararon ideas para otro lenguaje entonces por ejemplo eso me dio espacio para que en las prácticas hubo un lenguaje que yo pude incluir que no tenía hasta ahora la posibilidad y que por la dificultad de estar trabajando todos en casa pensando en que estuviesen solamente con los elementos en casa planteé dentro de las actividades por ejemplo un juego de cómo ver soluciones o elementos positivos sobre el coronavirus o sobre lo que genera el coronavirus en el aislamiento a través del stop motion entonces como no podían salir de casa pero todos tenían celular o cámara hicimos prácticas de stop motion cada uno grabándolas subiéndolas a la plataforma dándoles devoluciones de eso para poderlas incluir dentro del lenguaje siguiente y paralelo a eso estaba el ejercicio con After Effects y la animación de tipografía entonces eran puros ejercicios prácticos pero que de fondo iban adelantando en grupos también esto gracias a la plataforma donde a veces yo les daba espacios de 10-15 minutos se dividían en grupos de a 2 y esa pareja está resolviendo su proyecto integrador mientras yo reviso las prácticas y los proyectos de cada uno de los otros grupos pero todo ese material va quedando grabado y los proyectos integradores estaban orientados de vuelta a la producción de una pieza audiovisual esta vez era más libre si podían trabajar con intenciones comerciales o con temáticas surrealistas donde por ejemplo pudiesen plantear un producto inexistente que resolviera una necesidad que no ha sido planteada pero que la consigna fuera incluir la mezcla de imágenes editadas imágenes animadas me refiero a grabación de imagen real o producción de animación y aplicaran todos los conceptos de las prácticas individuales que fuimos haciendo incluso el lenguaje del stop motion podían incluirlo en ello entonces mucho de ese lenguaje técnico se desembocó en propuestas muy divertidas donde ellos en las prácticas individuales se divertían muchísimo más produciendo sobre temáticas del momento como mira el aislamiento me ha traído más cercanía con mi familia y eso ha permitido que nos demos mejor espacio y todo lo representaban a través de objetos en la animación en las prácticas de stop motion resultó que ese lenguaje les disparaba cosas que en la imagen de animación vectorial no la tenían resuelta pero la podían resolver con objetos y para el proyecto final lo integraban o hay otra materia que en paralelo están viendo modelado tridimensional y estaban no la dicto yo pero el profesor que estaba allí estaba produciendo muy buenas piezas y querían integrar algunos de los modelados que hacían allí para generar piezas comerciales como conmigo estaban viendo la sincronización de el movimiento de cámara el lenguaje del color el poder trabajar con las tipografías animadas y allí podían ver todo integrado el momento 4 resultaron piezas muchísimo mejores que las que venía viendo no porque las anteriores no fueran excelentes sino porque creo que tal vez por el contexto les pudieron trabajar con más tiempo dedicado a cada pieza de proyecto integrador a cada pieza de las prácticas individuales y lo que me resultó más productivo creo la práctica de cada evaluación periódica dar los devoluciones correcciones positivas y negativas y que los estudiantes recibieran ese material de los demás como disparador para sus proyectos y que ese material quedara grabado en la plataforma y lo reconsultaran lo vieran además de las grabaciones el material que yo les daba como que les amplió muchísimo el material de consulta pero también las posibilidades para plantear proyectos propios sin repetirse o sin entrar en competencias que no tenían sentido sino más bien alimentarse entre ellos en los grupos y para el momento cuatro cuando ya estaban todas las piezas resueltas la sorpresa más fuerte fue que como decía Mariela muchos de ellos yo les plantee resolver el pitch como lo decían en las consignas grabándose a cámara de manera más tranquila que hicieran varios ensayos haciéndoles algunas correcciones previas sobre algunas pruebas que hicieron pero muchos se basaron en el sistema Kickstarter que les mostré para que plantearan sus ideas comerciales frente a un público con todo el proceso que realizaron y salieron resultados muy profesionales me parece que la experiencia para mí por lo menos la experiencia de este cuatrimestre resolvió muchos de los problemas de tiempo que podían presentarse cuando son comisiones grandes y cuando son comisiones que tienen contenido teórico muy fuerte pero que dependen a veces de conceptos aplicados a la herramienta técnica calculo yo porque cada uno tendría más libertad para trabajar en su casa con la herramienta porque tenía un tiempo adicional para reunirse con su grupo pero también porque la plataforma nos facilitó muchísimo el poder consultar constantemente las consignas el ir a los links que les paso de videos de ejemplo o el ver las grabaciones que yo hacía sincrónicas con las preguntas que ellos mismos nacían y no tenía necesidad de volverlas a resolver bueno creo que fui un poquito disperso con la presentación pero en general creo que el resultado de este cuatrimestre fue muy positivo por la nueva modalidad y de hecho pues los invito a que luego visitemos el foro cuando perdón el blog cuando hagamos la subida de los trabajos y compartamos mucho más de eso gracias gracias Giancarlo por tu exposición muy interesante muy detallado muy prolijo toda tu planificación me encantó me gusta que sea así me parece muy bien muy ordenado muy estratégicamente utilizado los tiempos y los recursos y aparte me gustó porque estás muy interesado en el pensaje colaborativo en la construcción social que todos colaboren con todo que todos vean el avance de todos porque el proyecto integrador es también un recurso pedagógico para que otro aprenda o sea yo hago mi proyecto quiero resolverlo porque es un desafío es una evidencia de aprendizaje para mí como alumno pero mi compañero se nutre de mi proyecto como recurso para enriquecer el DEL entonces si el docente no muestra si el docente hace correcciones individuales y no genera este espacio colaborativo esta evaluación entre pares para que todos podamos ver lo que hace el otro e incluso enriquecer al trabajo del otro porque en el momento que uno está evaluando el trabajo del otro el trabajo que se evalúa es un trabajo de todos es un trabajo del grupo o sea como que pierdan todos estamos hay 15 personas pensando cómo enriquecer ese trabajo que es de un compañero así que me parece muy interesante está muy claro todo lo que contaste muy ordenado y voy a puserte la escalera de la retroalimentación que vimos en la jornada para trabajar ¿no? bueno es muy bueno ese sistema de puesta en común así que bueno buenísimo buenísimo ahora en un ratito hacemos el cierre y retomamos los temas bueno sí es verdad Jessica ayudó mucho la plataforma que es muy buena es bastante amigable ahora invito a la profesora María Ángeles Pucineri María Ángeles va a hacer el cierre es la responsable del cierre pero si querés un minutito antes que hagas el cierre contales a los profes y a los participantes los asistentes académicos el programa asistentes académicos y después sí empezamos con el cierre María hola buen día buenísimo no sé si me ven si te vemos y te escuchamos perfecto perfecto bueno un gusto como siempre escucharlos a todos y en estos tiempos de estar lejos vernos está muy bien nos hace bien les cuento a los que no conocen el programa o a los que van a tener primera vez este es un programa que tenemos en la facultad desde hace más de 20 años y lo cual nos llena de orgullo es la posibilidad que tiene el alumno mientras es alumno de formarse pedagógicamente los chicos eligen un docente y una materia en la cual ser asistentes que es la oportunidad de seguir aprendiendo los contenidos de esa materia y también de aprender de un profe que a ellos les resultó significativo en su cursada ellos tienen que tener el final de esa materia dada y están todas las clases con ese profesor en el aula y mientras tanto en la semana en otro horario se forma pedagógicamente en dos materias pedagogía del diseño 1 y pedagogía del diseño 2 cuando empezó este cuatrimestre que las aulas dejaron de ser las aulas presenciales y pasamos a la modalidad virtual no sabíamos cómo iba a funcionar esto de la asistencia y entre las cosas a descubrir descubrimos la figura del facilitador digamos que era el formato que nos permitía la plataforma de Blackboard de que los asistentes estuvieran en el aula funcionó muy bien muy bien tuvimos casi 200 asistentes o por lo menos 200 clases con asistentes porque algunos se se donaban y eran asistentes en varias materias a la vez y para este próximo ya tenemos más de 300 y me estoy quedando corta de alumnos que van a ser asistentes facilitadores ¿no? esta doble nomenclatura vamos a hacer el mismo formato digamos la capacitación de la materia pedagógica están disponibles solo que vamos a estar Carlos y yo dando los dos niveles en simultáneo o sea yo voy a dar un día en la semana pedagogía 1 y Carlos otro día en la semana pedagogía 2 los alumnos la pueden tomar estas materias como electiva o como extensión los cupos están totalmente cubiertos pero igual los seguimos recibiendo porque nos halaga que los alumnos quieran formarse pedagógicamente nos parece que es una estrategia que después da muy buenos resultados la mayoría de nuestros asistentes han terminado incorporándose como docentes tanto al plantel de la facultad como en otras instituciones muchas veces recibimos con Carlos Mail de nuestros ex alumnos de pedagogía que su primera experiencia profesional ha sido dar clase antes de empezar con lo suyo han dado clase en algún lugar del mundo porque regresan a sus ciudades o regresan a sus países y le hacen una práctica docente así que bueno eso nos llena francamente de orgullo eso respecto de los asistentes no sé Carlos si querés que comente algo más no está bien yo me pongo ahora con la cámara si querés y hacemos el cierre juntos ¿te parece? me encanta me encanta hacerlo vos y yo estoy ahí para aportar algo para asistir bueno lo interesante de haber estado en varios foros es que aparecen distintos indicadores y distintos disparadores en este en este foro lo que uno escuchó más veces o apareció como como temática vinculante fue la construcción del aula y esta comprobación que tuvimos este cuatrimestre de que el aula no son las paredes el aula es el momento del encuentro del encuentro con la herramienta del encuentro con el conocimiento y del encuentro con el otro aprendimos eso en este cuatrimestre de la virtualidad y que el aula la sostenemos la sostenemos entre todos eso me parece que fue lo más valioso y revalorizar el punto de llegada fue otro de los temas que apareció durante la exposición de ustedes este punto de llegada es solamente eso una meta pero que se va construyendo clase a clase que no está pautada en forma rígida desde un comienzo sino que el alumno lo va modificando el contexto lo va modificando nosotros si hay algo de lo que podemos dar cuenta este cuatrimestre es que el contexto nos modificó el punto de llegada porque estuvimos en una situación totalmente atípica y fuimos modificando la estrategia para llegar a ese objetivo y sobre todo redescubrimos el valor de la herramienta la herramienta dejó más que nunca de tener sentido como herramienta en sí sino que se le dio su verdadera dimensión que es la de generar conocimiento y apropiación no te enseño a hacer esto por esto sino que esto es para tal cosa lo vas a usar lo vas a necesitar etcétera por eso ya el tutorial no fue un tutorial vacío sino que tenía que ver con una clase puntual y un alumno particular eso resignifica el uso de la herramienta no sé si Mariela quiere decir una pregunta abrir el micrófono y hazla Mariela ahí va no no lo que quería decir tomando a María Ángeles con la referencia que nos estaba dando una cosa que a mí me parece valorar importante porque trabajo en algunas instituciones no solamente en Palermo es que el docente no está solo en la institución acompaña y una de las cosas que digamos que es importante para el estudiante es que no solo tiene al docente atrás digamos en el soporte de este nuevo momento que estamos viviendo sino la institución también y esto también a los docentes nos ayuda muchísimo saber que está el soporte atrás porque no es solamente un soporte técnico de una interfaz tan interesante como Blackboard que es fundamental sino el soporte de la persona y también saber el estudiante que tiene un soporte atrás de una facultad que pasa a ser virtual de la noche a la mañana pero que también está acompañando es fundamental también para su recorrido o sea para poder estar tranquilo en ese recorrido de cursada y no salir corriendo para todos lados porque eso también es importante no es solamente los docentes sino el espacio que la universidad da para darle esa tranquilidad al estudiante de seguir su cursada de seguir su proceso y preocuparse por los contenidos no preocuparse por el formato que adquieren los contenidos y eso a mí me parece que no lo dije capaz en la exposición y con lo que estaba diciendo María Ángeles se me disparó que para mí es esencial digamos como dice Claudia también pero eso nada más perdón Mariela la verdad que sí que así como construimos el aula descubrimos que podíamos crear la facultad también digamos cada uno desde su casa la fuimos sosteniendo y fue un aprendizaje fuerte para nosotros que también creíamos que la facultad era Mario Bravo 1050 y no la facultad también somos todos y estuvimos como equipo pedagógico muy unidos todos y se hizo un trabajo fuerte de acompañamiento tanto a los docentes donde estuvimos todos muy atentos muy muy atentos y también con los estudiantes y las particularidades ¿sí? piensen que la facultad tiene más o menos 5000 alumnos con lo cual hubo 5000 cuarentenas diferentes 5000 conectividades diferentes y 5000 realidades diferentes con chicos repatriados vuelos de repatriación chicos aislados chicos internados fallecimientos de familiares de bueno todas las circunstancias que se les pueda imaginar todas estuvimos ahí tratando de de sostener y acompañar en cada una de de las particularidades así que le hicimos entre todos así es también yo quería agregar algo que aparte de los vínculos que plantea María Ángeles que son sumamente importantes porque algo que es recurrente en las en las charlas es no deshumanizar la educación no deshumanizar el vínculo docente alumno grupo académico docente grupo académico alumno ese vínculo es sumamente necesario esencial para desarrollar las prácticas también hay algo que pasó que es el ciclo de asignatura el modelo ciclo de asignatura que lo comprobamos y lo pusimos en práctica un año antes pareció como que estaba todo predestinado a fortalecer esto sin el ciclo de asignatura sin ese modelo donde el proyecto integrador era el articulador de la planificación donde los tiempos estaban administrados de manera estratégica donde la evaluación del proyecto tenía su su escala a nivel institucional donde había una evaluación a nivel de toda la facultad con claros objetivos sin esa estructura pedagógica sin ese modelo innovador del ciclo de asignatura no hubiésemos podido enfrentar como enfrentamos el tema de la virtualidad y lo que decíamos ayer nosotros lo que hicimos en el periodo virtual en esta cursada online remota distancia lo que sea no fue que hicimos lo que pudimos hicimos lo que quisimos hicimos lo que pensamos pedagógicamente que hay que hacer no nos agarró improvisadamente nos agarró con un modelo muy estudiado muy practicado muy evaluado por todos nosotros y en el que creemos todos entonces eso fue una fortaleza me parece para nosotros también tener este modelo de ciclo de asignatura que nos permitió ordenarnos de manera impresionante y no caer en trasladar prácticas tradicionales que desestimábamos ya desde antes de la pandemia no trasladar esas prácticas tradicionales a los espacios virtuales eso también estuvimos muy atentos a eso no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o quieren hacerle preguntas a los que les pusieron o no sé María Ángeles si vos tenés algún punto más o Shankar si quieres prender el micrófono y hablar sí disculpa quería hacer una pregunta sobre lo que decían de los estudiantes que nos van a colaborar o que nos colaboran en las clases cómo se asignan o cómo sé yo que me habían enviado un correo con unos posibles estudiantes pero finalmente no sé cómo se maneja con ellos si hay algunas condiciones específicas para su participación saber cuál de ellos es el asignado para mi clase o sea cómo cómo funciona un poco esa parte si me pueden ayudar a entender gracias perfecto Shankar en general funciona de la siguiente manera el docente convoca algún ex alumno que ya tenga el final de la materia dado esto es importante tiene el único requisito 100% excluyente es que tenga el final de la materia dado y bueno obviamente que tenga ganas de ayudar y estar con ustedes en el aula una vez que ustedes los convocan el alumno dice que sí si tiene materias selectivas en su plan de estudio se anota pedagogía del diseño como una materia lectiva si no la tuviera me escribe a mí a comunicación pedagógica arroba palermo punto edu y yo la escribo de manera extensiva digamos es una materia que ellos no pagan en su plan de estudio así que la hagan como electiva la hagan como extensión no la abonan bien y esa convocatoria la hacemos nosotros con cualquiera de los estudiantes o ellos ya tienen abierta una lista de materias a las que podrían asistir y ellos se postulan nosotros los buscamos o ellos por su plan a ver existe la doble posibilidad o que algún alumno te escribe y te diga hola profe yo quisiera ser tu asistente o que vos directamente los convoques suele funcionar mejor cuando el docente lo convoca porque el alumno se siente muy halagado de ser reconocido por su docente y que lo invite a ser su asistente entonces eso le genera como un mayor compromiso de todas maneras muchas veces pasa que a uno no se le ocurrió porque fue un alumno tímido o más calladito y uno no lo convoca para ser asistente y el mismo alumno te escribe y te dice hola profe yo quisiera acompañarte el próximo cuatrimestre de las dos formas no sirve yo prefiero que ustedes los convoquen porque los conocen y da más resultado cuando no es así y ustedes solicitan un asistente yo lo que hago es publicarlo en un facebook de los alumnos que diga bueno el profesor X está buscando un asistente no funciona también así pero bueno lo hacemos igual bien María Ángeles o sea que cuando vea la ah perdón cuando vea la lista puedo escribir con unos posibles candidatos y o primero los contacto yo y cuando ya el estudiante nos ha dado el ok ahí se da exacto exacto bien gracias y acá es muy importante lo que dice Claudia acá en el costadito del chat que la mirada de ellos para brindar clases es muy enriquecedora y es tal cual es tal cual aportan un montón un montón nosotros estamos muy agradecidos del trabajo que han hecho ese cumplen un rol diferenciado cumplen un rol que no es ni de estudiante ni de docente y es un rol que está mucho más cercano a los estudiantes mucho más cercano a nosotros y a veces ellos nos nos están orientando sobre todo en la flexibilidad de la planificación cuando necesitamos más tiempo para algo o tenemos que detenernos en algo o no sé tal clase no la des la clase que viene en lugar de dar el tema nuevo ¿por qué no repasamos todo lo que vimos y hacemos una gran confección? porque hay mucha gente perdida y no conviene seguir realmente eso a veces lo ven ellos y lo desinforman y por eso mismo la relación entre docente y facilitador o asistente tiene que ser bastante estrecha a Giancarlo le digo yo coincido con lo que dice Marian te conviene elegirlo vos una persona que la la conoces que vas a trabajar con él entonces con ella y te conviene elegir la voz entre tus egresados los chicos que ya cursaron y ya rindieron para mí ese es el primer camino si yo quería aportar Carlos una cita para Giancarlo para esto yo ya llevo dos años con un mismo asistente con el que aparte terminé trabajando en realidad también y es impresionante como los chicos tienen esa cercanía que vos decís y muchas veces el apoyo que reciben de parte del asistente académico es muchísimo más estrecha que capaz a veces con el docente por esa separación que tiene que ver mucho también con la franja de edad que tiene que ver con la cercanía que ellos sienten con el ayudante y sobre todo cuando se construye como una línea de materia que se viene armando porque lo vas conociendo te vas conociendo vas empezando a gestar este equilibrio y a los chicos les ayuda un montón o sea lo sienten realmente muy presente y cuentan con ese ayudante para preguntar cosas para sostener digamos el apoyo de la acusada yo ya hace dos años que estoy y es una experiencia increíble es muy buena buenísimo gracias bueno después las preguntas puntuales respondo dos porque en realidad nosotros no les confirmamos si que alumno va a ser asistente sino que respaldamos la decisión que ustedes toman o sea ustedes pasan me avisan quién es y para mí es en estos días se van a ir incorporando en las aulas piensen que hay que hacer todo un trabajo manual uno a uno entrar en cada aula de Blackboard y cargar al asistente como facilitador vamos a empezar con las aulas que empiezan las clases el lunes que viene los que tienen materias ingresantes nos dan como unos días más para poder cargarla no se pongan ansiosos que los vamos a cargar a todos nos lleva un poquito de tiempo porque son aula por aula cada asistente con todos los datos que hay que hacer pero van a tener los asistentes que ustedes me mandaron a mí que dicen mi asistente va a ser fulano bueno ese alumno va a estar en el aula con ustedes uno o más de uno ¿sí? bueno buenísimo bueno agradecerles a todos gracias María Ángeles por el cierre por compartir el tema de asistentes académicos con nosotros y gracias a los profesores a los nuestros por compartir y un especial agradecimiento y un abrazo a la distancia porque no es nuestro y es el único que está externo de acá a Fernando Alba Guerrero gracias Fernando por por participar aportaste muchísimo no a mí me me pareció muy interesante tu mirada pedagógica de la de la planificación de los videos tutoriales y si querés decir algo no sé si te sirvió la comisión si nos gustaría que estemos comunicados con la facultad sí prende el micrófono si querés y te escuchamos Fernando bueno no, sí fue bastante enriquecedor este ejercicio yo creo que escucharnos entre todos y y compartir estas experiencias lo que decía Giancarlo por lo menos es muy valioso cuando decía que grabar las clases es fundamental porque el estudiante se reescucha nuevamente el darnos cuenta así como entre lo que hemos venido hablando entre todos que las herramientas están ahí ¿no? Google Meet está Blackboard nosotros también lo teníamos dentro de las audios virtuales pero nunca los los utilizábamos bueno lamento que se me está fallando un poco la conexión y se fue el video pero creo que ha sido una entre todos te escuchamos si te vemos bueno y darnos cuenta que todos hemos tenido un sentido común en cuanto a usar de forma de cual las herramientas virtuales en pro de una pedagogía y como lo decían ya varios de mis compañeros una pedagogía planificada no una cuestión de utilicemos los medios virtuales por utilizarlos sino con una con una finalidad entonces creo que es bastante enriquecedor y y sí claro me encantaría seguir en contacto es más hace ya varios años estuve también ya en el encuentro latinoamericano de diseño ya en 2015 estuve visitando visitando Palermo me encantó y pues bueno espero poder volver ya de forma presencial ya se va a poder en algún momento eso así que muchas gracias Fernando por tu participación y estamos en contacto para seguir trabajando con todos bueno profes les agradezco a todos gracias María Ángeles de nuevo por el cierre y gracias a todos ustedes y a las 12 empieza la siguiente la siguiente comisión del foro de cáteras así que si quieren participar serán muy bienvenidos gracias a todos y fue un placer y una alegría encontrarnos con ustedes y escucharlos muchas gracias